El desafío consiste en detectar alguna necesidad que pueda haber en la sociedad y que necesite una solución jurídica para su solución. Entonces, nosotros, futuros, ustedes, futuros abogados, van a proponernos esa solución y eso es lo que tienen que presentar para después implementarlo junto con un equipo de profesionales que los ayudará el día de mañana. La idea es, en principio, que sea dirigido a abogados y bienvenido sea la formación de un equipo interdisciplinario. Los requisitos son ser estudiante de abogacía de cualquier universidad y de cualquier año de la carrera, puede ser del primer año o del último. Buscamos que se junten mínimo tres personas para presentar el proyecto. Respecto a las fechas, tenemos hasta el 30 de junio para la presentación de los proyectos. Se hacen a través de una plataforma. Ahí van a encontrar el link que los lleva al concurso del desafío. Tienen ahí la posibilidad de descargar todas las bases y condiciones para tener más información respecto a las reglas para poder presentarse. El desafío Pro Bono es una respuesta a una demanda que veníamos teniendo desde la red de estudiantes y estudiantes que querían involucrarse de alguna manera y creemos que es importante desde la universidad fomentar y desarrollar esta vinculación con el Pro Bono y con la asistencia jurídica a personas de situación de vulnerabilidad. Así que eso es lo que buscamos con el desafío, que desde la carrera, desde el momento de estudio, puedan acercarse al Pro Bono. ¡Gracias! ¡Gracias!